¿Todos estamos bien? ¿Estamos? ¿Y dónde están? Ya no están Se confirmó, Alondra García Miró y Paolo Guerrero ya no son pareja y ambos están solteros Así lo confirmó la cuñada del ex Capitán Lorena, esposa de Julio Coyote Rivera para las cámaras de Magali Medina ¡A mi verdad! ¡A mi verdad! Lorena, con quien en alguna vez fue vista Alondra García Miró, fue entrevistada por un buraco Y ella dijo que efectivamente ya no son pareja y que cada quien sigue su camino Ya también de ellos, de su relación, ya cada uno hace su vida y todos estamos bien Todos se resuelven la intimidad de nuestro hogar, ya acá uno hace su vida y todo está bien Ya no están, por Paolo y Alondra, así dijo Lorena, no era de Doña Peta ¿Todos estamos bien? ¿Estamos y dónde están? Ya no están Y efectivamente Alondra García viajó y se mostró muy cariñosa con un nuevo galán Al parecer estaría disfrutando de su soltería Por otro lado, se especula que una bella bailarina brasileña visitó la casa de Paolo Guerrero Y tendrían un amorío en secreto ¿Habría sido visitada por bailarina brasileña? Cabe indicar que ninguno de los dos involucrados, ni Alondra ni Paolo, han confirmado su separación Lo cierto es que la modelo se ha visto regia por Europa, mientras el futbolista fue involucrado con la bailarina ¿La hago, qué dice? ¿Qué pregunta, padre? Paolo y Alondra, hago la pregunta ¿Cuándo se casan? Ay, padrecito Padre, eso no se cuenta Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Break Por YouTube